La piña más, su vida cogida, el guarapo espeso, para la cenaguera. La piña más, su vida cogida. La piña más, su vida cogida, el guarapo espeso, para la cenaguera. La piña más, su vida cogida, el guarapo espeso, para la cenaguera. La piña más, su vida cogida, el guarapo espeso, para la cenaguera. La piña más, su vida cogida. La piña más, su vida cogida. La piña más, su vida cogida, el guarapo espeso, para la cenaguera. La piña más, su vida cogida, el guarapo espeso, para la cenaguera.